Sorpresas señores, increíbles sorpresas, lo estábamos anticipando La selección de Panamá, suelta convocatoria para las eliminatorias Y oh, gran sorpresa, o podemos decir grata sorpresa señores Thomas Christensen, le muestra al mundo del fútbol Lo bueno, el talento, lo impresionante que esta selección está progresando Es sin lugar a dudas una de las sorpresas más grandes que he tenido La verdad que decirlo, miren, a mí me causa una grata sorpresa Que el fútbol panameño esté progresando de una manera increíble Y no lo esperaba, hay que decirlo, esto es inesperado Listo para las eliminatorias, vamos a entrar, vamos a entrar de lleno Sale la lista oficial de la selección de Panamá para la eliminatoria No va a ser fácil la eliminatoria, Panamá tiene que ir con todo No tiene que especular, Panamá tiene que ser un equipo que vaya a ser contundente Que se pueda meter 5 o 6, que meta 10 goles Va a ser contra Guyana y la selección de Montserrat Van a ser las selecciones que básicamente Enfrente La selección del Romantic Style, The World, La Monarquía, El Baby, Te Quiero Wow, wow Mis Rubensito Blades FC Te apoyamos hoy, mañana y siempre Vamos a entrar de lleno eso Vamos a entrar de lleno a lo que les dije en principio Que me quedó una grata, pero grata sensación De sorpresa, sorprendido, pero en el aspecto Chido, bueno Bacano, porque Se confía en una generación de futbolistas jóvenes Obviamente Thomas Christensen es un técnico que sabe demasiado de fútbol Viene a la Copa América también Entonces, para serles sinceros Esto a mí, wow Si de por sí ya Panamá me ha estado sorprendiendo en los últimos días No deja de sorprenderme el hermoso nivel Lo gran preparado, lo profesional Lo altísimo en cuanto a competencia que se tiene en esta selección No es fácil ser hoy por hoy llamado por Thomas Christensen Pero, repito Gratas, gratas sorpresas Antes de continuar con el video Yo les invito cordialmente que dejen su like Que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo La meta son 20 suscriptores más hermanos Muy buenos días allá en Ciudad de Panamá En Peronomé, en Colón, en Chiriquí Donde quiera que se encuentren Dejen su like, suscribanse Para que el canal siga creciendo También, bueno Si eres hermano futbolero Gracias por ver el video Del Romantista y La Word de la Monarquía Revienten el botón de like Suscríbanse 20 suscriptores más También si nos están viendo en Facebook En Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter Dejen su reacción En Facebook Dejen su like Suscríbanse para que el canal siga creciendo Wow Sorpresas En la convocatoria de la selección de Panamá Entraremos de lleno Y bueno, repito Suscríbanse Y dejen su like Para que el canal siga creciendo Compartan el contenido Listo para las eliminatorias Es lo que publica la FEPA Food La Federación Panameña de Fútbol En sus redes sociales Aquí le compartimos El listado de convocados Por el técnico Tomás Christensen De la selección Panamá Mayor Para los dos primeros partidos De eliminatorias Vamos a estar de lleno aquí Lo que es Lo que dice El comunicado de la FEPA Food Los elegidos para el ISO De los eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 La selección mayor Ya tiene sus elegidos Para los próximos compromisos De eliminatorias De CONCACAF Tomás Christensen El de la selección mayor Definió en un listado De 27 jugadores Con minas a los partidos De fechas De la segunda ronda De las eliminatorias Frente a Guyana El jueves 6 de junio Y Monserrat El domingo 9 de junio Eso es lo que Vamos a básicamente Vamos a ver Los elegidos se mantendrán Entrenando en PENONOME Vamos a ver Vamos a ver Recordemos Recordemos Que los 27 convocados Solo podrán estar 23 en cancha Ok Y también falta Lo de Lo de la lista Confirmada De Básicamente Que tiene que ver Con La Copa América ¿No? Bueno Vamos a ver Empecemos por Los porteros Señores Porteros Cuti Mosquera Del Maccabi Tel Aviv De Israel Para mí debe ser El titular Creo que él debe ser El titular Manotas Mejía Del Nacional de Uruguay César Samudio Del Maratón Del T-Rex Del Manitas T-Rex De Honduras Defensas Fidel Escobar El ex jugador Del Leganés Que hoy está Siendo multicampeón En el Zapriza Del Monstru Morado Colocho Anderson Deportivo Zapriza También de Costa Rica Eduardo Anderson También es un gran jugador Eduardo Anderson También ha sido Multicampeón Con el Zapriza De lo más Solvente que tiene El Panamá Coto Córdoba Que sigue estando En Bulgaria Pero está Nada de cerrar Su traspaso Al Norwich 7 De la segunda división Inglesa Eric Davies El capitán Que ha metido goles Que está en Eslovaquia Ex jugador Del DC United Vamos a ver Quien va a ver Creo que es Thomas Christensen ¿Aló? No No, no es Thomas Christensen Vamos a ver Marco Lamir Murillo Olepec de Marcel El ex jugador Del Núñez Red Bull Michael Lamir Murillo César Blackman También que está en Eslovaquia Edgardo Fariña De Municipal Yo no sé Qué hace Fariña La verdad No es un jugador De selección nacional Personalmente Lo he visto jugar Y se me hace Muy pobre Su desempeño Pero bueno Es un jugador De la confianza extrema Del profe Thomas Christensen Roderick Miller Que está en Azerbaiyán Martin Kruk Ojo con esto Martin Kruk De Levante de España 17 años de edad Literalmente Un niño En el Levante de España Segunda división española Ya es convocado Por Thomas Christensen Esta es la mega sorpresa Mega Pinche sorpresa De esta convocatoria Que a mí me deja Con la boca abierta Wow 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 Literalmente Thomas Christensen Está tirando la casa Por la ventana Convocando A un niño En vez de muchos jugadores Que están afuera Ole tus huevos Bravo por Thomas Christensen Que no le tiene miedo A na De na Volantes Aníbal Godoy El sudamericano Aníbal Godoy Que juega en el Nashville De la MLS Coco Carrasquilla Mi hombre Mi macho Mi hombre Si yo fuera mujer Yo dejaría que ese Que ese muchacho Que ese jugador Me hiciera 10 hijos Estoy enamorado Futbolísticamente De Alberto El Coco Carrasquilla Para mí El mejor jugador De Panamá Aunque es debatible Porque también Michael Amin Murillo Es de los mejores Hoy por hoy El mejor es Michael Amin Murillo Pero en talento Pero en talento A definición A lo que representa Coco Carrasquilla Es de lo mejor Que hay en Centroamérica El Fulo Martínez Que está allá En 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 el Medio Oriente El Puma Rodríguez Que está en Portugal Exjugador del Gijón Exjugador del Alavés Edgar Joel Bárcenas Exjugador del Girona Que está en el En el Mazatlán De la Liga MX Giovanni Welch Gomitas Welch Que está en el Académico de Portugal De lo mejor que tuvo en la gira Por Europa Por Galicia Por Cataluña Lo que tuvo ahí Giovanni Welch Es impresionante Freddy Gondola De hecho Giovanni Welch Fue el que más minutos Tuvo en esta gira Entonces sorprende Freddy Gondola Que está también en Israel Carlos Harvey Del Minnesota Unites Sorprende De Carlos Harvey No ha sido un jugador Tan recurrente Pero También creo que Aquí en este aspecto Lo que más adoleció Panamá Lo que se vio Que fue Flaqueo un poco Fue en medio campo Entonces es la mejor Por eso del Minnesota Unites Carlos Harvey Abdiel Ayarza Del Cienciano Del Perú Ese equipo que ganaron Una copa sudamericana El Cienciano Aguanta Abdiel Ayarza César Yannis Mi compadre Mi hermano César Yannis Que estuvo en su momento En el Real 0 En España Está en el San Carlos De Costa Rica Delantero Es el Príncipe Ismael Díaz Exjugador del Depor Del Porto Hoy está En la Universidad Católica Rompiéndola De los jugadores Más importantes Del fútbol ecuatoriano En cuanto a tema De contundencia Poncho y gol El Príncipe Ismael Díaz Fallardinho Gaucho También de la Universidad Católica De Ecuador Fallardinho Gaucho Es de los También de los Que más confianza Le otorga El profe Thomas Kessensen Fue más que Fue nerfeado Fue funado Fue casi desterrado De Panamá Pero el que siempre Confió en él En Fallardinho Gaucho Fue ni más ni menos Que Thomas Kessensen Aquí que Así que bueno Fallardinho Gaucho De lo que También de lo mejor Que tiene hoy Panamá Eduardo Guerrero Que está en Ucrania Que posiblemente Se vaya al Dínamo De Kiev Sinceramente Lo de Eduardo Eduardo es de los Mejores delanteros Que hay en el extranjero Hoy en Panamá Mucha gente Lo quería afuera Pero es de lo más Solvente De lo más contundente Que en cuanto a Dinamita tiene Hoy por hoy El equipo panameño Entonces Guerrero Para mí Siendo sincero Bueno para nota Personal muy del canal Es una buena opción Cuando si hace falta Fallardinho Gaucho Ismael Díaz Porque todo parece Indicar que van a ser Titulares Ahí tienes ahí A Eduardo Guerrero Que es de lo mejor Que tiene Panamá Sinceramente Y Cecilio Waterman Alfredo Stephens No está Sorprende Pero bueno Está el toro Cecilio Waterman Que está en Alianza Lima El mejor equipo Del Perú Lo que hace El toro Waterman Retiene Abre Juega muy bien De poste Eso le gusta mucho El fútbol sin balón Le gusta mucho Thomas Christensen Y otro jugador Que está Pues disfrutando De la confianza plena De Thomas Christensen ¿No? Esta es la lista Que tiene para la eliminatoria Sorprende lo de Carlos Harvey Sorprende también Lo de Lo de Guerrero Y también sorprende Lo de Martin Kruk Dejen su like Si no Suscríbanse ¿Qué opinan? Un saludo Suscríbanse